¿Cuál es la población más vulnerable de África? África tiene la población más vulnerable. Su población sufre de sequía, enfermedades e inundaciones. Más a más son los que más sufren el calentamiento global, pese a que África solo emite el 3% de gases ambientales, a diferencia de España con un 17,9%. Los desastres naturales, como los terremotos, inundaciones y sequías, sufren una contaminación afectiva por su tráfico y polución. Hay que intentar ser más consciente, ya que en 2030 y 2040 pueden llegar a perder las áreas de cultivo de maíz. Y en 2080 pueden llegar a aumentar un 4% las temperaturas.